Así es como amanecimos en Acapulco, miren, hasta 2, hasta 10 metros de agua, en la zona de Amante de Acapulco. Miren, aquí hay una familia, que después la vamos a sacar a los niños, ahí tenemos. Adicionales, ahí hay un perrito también, hay que regresar por él. Ahí es un perrito, miren. ¿Lecamos? Vente, ¿te ayudo? Sí, vente. Hay un perrito aquí, güey. No, 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 no. ya le llegan los 2 metros, pasa 2 metros, miren